Felicidades a mi mamá Mildred, felicidades a mi mamá quiero yo Felicidades a mi mamá Mildred, felicidades a mi mamá quiero yo Mamá, 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 te quiero felicitar Mamá, 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 el día de la mamá Felicidades a mi mamá, mil tres felicidades a mi mamá quiero yo Te quiero mamá, te quiero mamá, te quiero mamá, te quiero mamá